Viene abriendo, tiene como telonero, viene el mismo, Elby, con dos, tres temas de género urbano. Tengo invitado con Majida Aiza, que estará a mitad del show, estará también Christian, del Grupo 5, con tres integrantes del Grupo 5 ahí, que estarán en escena también. Un grupo que no sé si lo conocen por acá, estuvieron recientemente en promoción por acá, un grupo que anda muy metido muy bien en Perú, en Ecuador, y recién están haciendo ingresos, también viajan mucho a Europa, un grupo que de pronto poco conocen acá, pero es tremendo un grupo. Estoy encontrando recientemente una gira con ellos allá en Perú. También estará con nosotros, le traigo lo que, esta gran All Star que hice, que yo plasmé un álbum que llamé Colombianas Salsa All Star. Vaya Alberto Larro, que recién estuvimos para acá en México, también estuvimos en, no me acuerdo la ciudad, la ciudad donde estuvimos en México. En Veracruz. En Veracruz estuvimos en México. Bueno, pues es ingresado a la ciudad, no te acuerdas. Ah, ok. Está mi agua. Es una ciudad de donde... Está mi agua. Está mi agua. Estuvimos allá en el primer cociente de Colombiana Salsa All Star, ahora estaríamos visitando a Ecuador y Perú. Esta es una selección Colombia, pero en el género femenino. y su salsa venezolana tiene un sonido peculiar yo creo que es parte de su idiosincrasia y su esencia y hace que cuando tocan salsa en Puerto Rico suena a Puerto Rico cuando suena a Nueva York suena a otra cosa por idiosincrasia por influencia del entorno entonces yo creo que eso pasa con la cumbia yo pienso que ya la cumbia mexicana tiene su identidad y de alguna manera respeto el sonido me encanta